De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Y el cuajo se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañé a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá lo recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí